El mundo del espectáculo precisa de continuos cambios, asumir riesgos y ofrecerse. Quien no se prueba está perdido, y más en estos tiempos tan complicados. Que la Isla Mínima se llama, ¿no? ¿Y de joven muerta qué? ¿Cómo me ves? Bueno, a ver, que yo el guión no me lo he leído. Twin Peaks, amor, me lo he visto 80 veces. No sé, Anabel, la verdad es que no lo veo nada claro. ¿Quieres hacer de la niña muerta en la película? ¿Lo estás diciendo en serio? Yo perfectamente puedo dar de marroquí, perfectamente de marroquí, tío. Puedo ser de novia de niño, tío. Vale, vale. Está bien, Anabel. Está muy bien, de verdad. Además, estás currado. Y es cierto, esto es el grito bereber. Tú eres rubia, ¿no? Vamos a ver, las moras pueden llevar el pelo como queramos, ¿no? O sea, si yo me quedo a mecha, me doy mecha. La mora no tiene por qué tener un color de pelo. Además, si me vas a poner un pañuelo, ¿qué más coño te da? ¿Cómo tengo yo el pelo metido? Yo no tengo... Sí, pero es que hay secuencias en las que se quita el pañuelo. Y yo siempre pensé en una cascada de pelo negro, ¿sabes? Bueno, pero allí ya igual puedo hacer como la de Honlan. Nota por qué pienso que ella es rubia, ¿no? Y está infiltrada con los de allí. Entonces es rubia y va con el pañuelo. Y pues a mí yo la dejo en la... Yo me veo... Así. Que no, ¿no? Hola, Carlos. Qué bueno que me han pasado tu guión y... Que es una pasada, de verdad. Y bueno, como sé que a la chica esta... ¿Cómo se llama, hombre? ¿Cómo se llama la chica esta? ¡Ay! A Bárbara Lili, que la tienes fijo, ¿no? Pero vamos, que yo de niña japonesa, que me veo, pero que me veo. Fíjate. A mí, claro, es que... Bueno, podríamos hablar mucho, mucho, mucho y me cuesta enlazarte más, pero... No, no, no... Si te sois sincero, no sé si... No... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Mi gala... Mi casa... Mi gala... Mi casa... Gracias por ver el video.